¡Basta! Ahora hablará. Corred, 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 todo cuanto gustéis, porque al hombre de quengibre jamás atraparéis. ¡Sois un monstruo! Aquí el único monstruo que hay eres tú, tú y el resto de esa chusma de fantasía que envenena mi mundo perfecto. ¡Dime! ¿Dónde están los otros? ¡Comedme! ¡Ah! La equidad ha inspirado el trato que os he dado, pero mi paciencia ya se ha agotado. ¡Dímelo a usted! ¡Los botones no! ¡Los botones de caramelo no! ¡Entonces quién los esconde! De acuerdo, os lo diré. ¿Conocéis vos? ¿Conocéis a Mambrú? ¿Has dicho Mambrú? Sí, Mambrú. Sí, me suena mucho Mambrú. ¿Mambrú se fue a la guerra? Sí, mire usted, mire usted qué pena. No sé cuándo vendrá. ¡No remido, refá! Si viene por la Pascua, mire usted. ¡Oh, Milar! Lo tenemos. ¿A qué estás esperando? ¡Tráelo! Espejo mágico. ¡No le digas nada! ¡No! Buenas tardes. Espejo espejito mágico de Cid, ¿no es este el reino más perfecto y feliz? Bueno, técnicamente no soy rey. Ah, telonio. Es exacto, sweet man. ¿Decías? Quería decir que no soy rey aún. Pero, pero podríais llegar a serlo. Solo tenéis que desposaros con una princesa. Continúa. Milor, os suplico que os pongáis cómodo, porque ya sin más dilación, veremos lo más florido del mercado. ¡Las solteritas de oro! La solterita número uno es una reglusa víctima de torturas psicológicas que vive en un reino muy lejano. Le gusta el sushi y el jacuzzi. Entre otros pasatiempos le gusta guisar y limpiar para sus dos hermanastras. ¡Demos la bienvenida a la Cenicienta! La solterita número dos utiliza capa y viene del país de la fantasía. Aunque viva con siete hombres, no es una ligona. Besa sus fríos labios mortecinos y descubrirás cuánta pasión despierta en ella. ¡Un fuerte aplauso para Blancanieves! Y por último, aunque no por ello la peor, la solterita número tres es una fogosa pelirroja encerrada en un castillo custodiado por un dragón y rodeado de ardiente lava. Pero que eso no se enfríe el ánimo. Ella es pura dinamita. Le encanta la piña colada y bailar bajo la lluvia. Lista para ser rescatada, ¡la princesa Fiona! ¿Qué elegimos? ¿La solterita número uno, la solterita número dos o la solterita número tres? ¡La tres! ¡Pues a ver, pero no tenemos nada! ¡La tres! 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 ¡De acuerdo! ¡La tres! Los Farquaad, habéis elegido a la princesa Fiona. La princesa Fiona. Sí, es perfecta. Ahora solo me falta encontrar a un hombre que sea capaz. Pero tal vez debería mencionar una cosilla que le pasa de noche. ¿Lo haré? Sí, al ponerse el sol... ¡Silencio! Convertiré a esa princesa Fiona en mi reina. Y por fin Duloc tendrá... ¡El perfecto rey! ¡Capitán, reúna a sus mejores hombres! ¡Vamos a organizar un señor torneo!